Es difícil es tratar como un hermano A quien derrama sangre porque se le va de las manos No hay mundo si no tienen mundo, no hay ellos Si somos los mismos, no hay mal Si no hay necesidad, los colores están en las gotas de agua En la luz que nos llega ¿Por qué tenemos que seguir andando, tropezando con la misma piedra? Si podemos volar y verlo todo desde arriba Explícame lo inexplicable, somos inconmensurables Deja tu amor lleno de tú y yo Madera que si se prende, arde pa' qué aprender Prefiero liberarme, soltarme, zafarme, lanzarme Escapar, que desaparezcan cada ministro, cada obispo Cada general y cada contable El mundo es un patito feo Déjalo crecer, déjalo reponerse de tantos jueces Corruptos de tantas veces Intoxicados de tantas luces Mostrando sus defectos Déjalo hacerse mayor Déjalo aprender de sus errores Déjalo recuperarse del daño Déjalo ser como este hermoso, bello Maravilloso mundo Crece despacio, pero crece Quiero crecer Quiero crecer Quiero crecer Fui piedra y perdí mi centro y mataron al mar Fui piedra y perdí mi centro y mataron al mar